Pasaron 10 minutos de las 3 de la tarde, volvemos a la situación del Centro Porteño y las protestas que se están realizando allí, pero también de las reformas que va a proponer esta noche el presidente Javier Milei en su primera cadena nacional. Se aguarda de allí el contenido de un mega decreto de reformas y derogaciones de leyes vigentes. Para eso estamos en comunicación con Ricardo Gil La Vedra. Gil La Vedra, se sabe, preside el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, es abogado constitucionalista, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, presidente del bloque de diputados radical y uno de los jueces que condenaron a los altos mandos de la dictadura en 1985. Ricardo, ¿cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes, te dije. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hay varias inquietudes vinculadas a lo constitucional que tengo y que quería conversar con vos brevemente. Una de las cuales está vinculada a la reforma por decreto de leyes que se discutieron largamente en el Congreso. Yo soy economista, pero tiendo a pensar que si los gobiernos que asumen no mandan mega decretos con modificaciones de 1.500 leyes en sus primeras semanas, es porque eso no vale. ¿Vale o no vale, según nuestra Constitución? A ver, todavía no conocemos el texto de lo que se anuncia, ¿no? De todas maneras, la posibilidad de un mera decreto de necesidad de urgencia va contra la esencia de estas disposiciones que son excepcionales. El principio general es muy claro. Las leyes las hace el Congreso y el Ejecutivo las aplica. Nuestra Constitución establece algunos supuestos muy específicos y extraordinarios en los cuales el Ejecutivo puede establecer disposiciones de carácter legislativo. Una es la legislación delegada, cuando el Congreso le delega al Poder Ejecutivo la posibilidad de legislar, estableciéndole un plazo y un marco dentro del cual puede efectuar esta delegación. Y otros, estos famosos decretos de urgencia. En realidad, son excepcionales cuando no se puede seguir el trámite ordinario previsto por la Constitución para la sanción de las leyes. Y bueno, no se trata de normas penales, electorales, régimen de partidos políticos, etc. La Reforma del 94 nos incorporó tratando de que sean eso, muy excepcionales. Utilizar esta herramienta para una mega desregulación como la que se denuncia esto me parece que va a traer planteos por todos lados de inconstitucionalidad. ¿Y dónde aparecerían primero? ¿En el Congreso o en la Justicia? A ver, el control de los decretos de necesidad de urgencia es doble. Por un lado tiene un control político, porque hay una ley que dice que el Congreso es el primero en controlar. La ley es una porquería, porque en realidad estos decretos, por su misma excepcionalidad, tendrían que tener una evidencia limitada. Y si el Congreso no los acepta, se caen. Esto sería respetar el espíritu de la Constitución. En cambio, realmente, como los gobiernos quieren que no se caiga, han regulado esto a través de una ley, la 26.122, que dice que para caerse tienen que ser rechazados por las dos cámaras. Y esto es muy difícil, que las dos cámaras lo rechacen, ¿no? Salvo, no sé, este gobierno que tiene una minoría parlamentaria, pero es ordinario, esto no es posible. Con lo cual, el primer control lo tiene que hacer el Congreso con la Comisión Bicaveral. Y luego está el control judicial, que es cuando alguien está afectado por alguna de estas disposiciones, puede pedirle a algún juez que declara la injusticia de vida del decreto. Ahora, si contiene, por ejemplo, una eliminación del sistema de indemnizaciones por despido sin causa, o una extensión del periodo de prueba, ¿debería el Congreso inmediatamente reclamar que eso se convierta en un proyecto de ley y que se discuta, como suelen discutirse esas iniciativas? El Congreso, a través de la Comisión Bicaveral, tiene que aprobar o no aprobar el decreto de necesidad de urgencia. Y hay que ver también cómo se dicta, porque hay que ver si un decreto enorme es susceptible de ser dividido por partes. Si no es posible ser dividido por partes, si se cae, se cae todo, lo cual debe haber disposiciones que puedan ser razonables. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Que debería caerse todo o que puede derogar partes? No, no lo sé. A ver cómo está escrito, no tengo idea. O sea, si el decreto dice, aprueba hacer todo lo que figura en los anexos, ahí es muy difícil distinguir. En cambio, si tiene una estructura por capítulos, por títulos, etc., las cosas pueden separar, no lo sé. Ahora, como especialista en la Constitución, ¿qué alarmas le plantea a usted esto? A ver, yo creo que, por supuesto, el gobierno puede decir, razonablemente, que este es un conjunto de reformas muy necesarias que yo no puedo mandar ley por ley. Por ejemplo, lo que hace a la desregulación del Estado. Quizás el expediente más prudente hubiera sido recubrir a una delegación legislativa. Que mandar un proyecto y le diga al Congreso, mire, sobre la base de tus criterios déjenme a mí. O prefiere a mí la facultad de regular, ¿no? Pero no es eso esto. No, claro. Por eso yo creo, estoy hablando de afuera. Si hubiera tenido al consejero, el consejero hubiera aconsejado que pueda aportar la delegación legislativa, ¿no? Que en un camino más razonable. Pero estamos hablando sin conocer el texto, por supuesto, por lo que dicen los diarios. ¿Qué tal, Gilda Vedra? Gabriela Vulcano lo saluda. Ahora, más allá de eso que usted está mencionando, uno de los temas que se plantean, que se va a incluir en este megadecreto, tiene que ver con una reforma laboral que va a incluir varios puntos. Las reformas laborales, hasta el momento, si no me equivoco, corríjame, siempre se han intentado discutir en el marco del Congreso. ¿Qué pasa con una reforma laboral hecha por DNU, más allá de que después se puede discutir en la bicameral o se tiene que discutir en la bicameral? Independientemente de eso, ¿eso se puede terminar judicializando? Sin lugar a dudas, claro, claro que se va a judicializar. Por supuesto que todos los afectados por la medida ya le pueden pedir a un juez que declare la inconstitucionalidad. No cabe duda. ¿Y a su entender sería inconstitucional hacer una reforma laboral por DNU? A ver, en principio, la regla general es que quien legisla es el Congreso. En nuestro sistema constitucional, en todas las democracias constitucionales que tienen un sistema presidencial, hay dos grandes fuentes sobre él. El presidente, que sin duda tiene una enorme legitimidad, ha sido elegido por 15 millones de argentinos. El otro es el Congreso, que también ha sido elegido por los argentinos y que representa también la diversidad ideológica de todo el espectro político. Y los encargados de legislar, es decir, de establecer las normas generales de aplicación obligatoria, es precisamente el cuerpo de legislación que representaba a todo el pueblo. Por eso la gran regla es que el que legisla es el Congreso. Decía usted, doctor, recién que lo analiza desde afuera, que no lo consultaron para hacer esto, y la verdad que no sabemos bien cómo se hizo este paquete de reformas por decreto, porque, bueno, hasta ahora permanece bajo siete llaves. La exsecretaria legal y técnica del gobierno saliente, Vilma Ibarra, destacó un posible conflicto de intereses importante, al señalar que este mega DNU puede haber sido confeccionado por estudios jurídicos privados que, bueno, pueden haber perseguido su propio interés. Esto que forma parte del nuevo paisaje de la política argentina, porque antes había partidos, ¿no? Como en su caso el Partido Radical, el Partido Justicialista, tenían incluso el PRO, tenían sus fundaciones que hacían de algún modo su trabajo de investigación para confeccionar proyectos de ley, decretos y demás. ¿Esto a usted también le plantea una alarma? Bueno, no lo sé, verdaderamente no lo sé, seguramente todas estas iniciativas han sido también trabajadas durante la campaña electoral. La campaña electoral todavía no se había excedido al poder. Yo no tengo la menor idea de quién trabajó en estos proyectos, ¿no? No conozco nada más que lo que dicen los diarios. ¿Pero no es un problema que no conozcamos quién trabajó en estos proyectos? A ver, estos proyectos luego van a tener, obviamente, el respaldo de la decisión gubernamental, y yo seguramente creo que vamos a terminar conociendo, ¿no? No creo que sea un secreto, y hay que ver también, por supuesto, dentro de las propias circulaciones de oficinas gubernamentales que han dicho que haga buenos lugares. Está bien, pero lo que digo yo es que si esto lo presenta el presidente como suyo, pero le hicieron tres o cuatro gigantescos estudios privados en la City que después no aparecen, bueno, la transparencia de los actos de gobierno que exige la democracia estaría, para mí por lo menos, en un punto vulnerada, ¿no? A ver, sí, puede ser, lo que verdaderamente me gustaría tener más información, no me cojo a todo esto, no hago una especulación. Claro. Una más, Ricardo, en las movilizaciones que está habiendo hoy, se está aplicando por primera vez el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, y han hecho varias cosas esta mañana, dos de las cuales me parecen llamativas por lo inusitado, por lo menos en tiempos recientes. Subieron a colectivos para identificar a supuestos agitadores o instigadores de la protesta, y también filmaron a la gente para registrar y eventualmente luego identificar beneficiarios de planes sociales para sacarles ese beneficio. ¿Estas son formas constitucionales de contener la protesta social? A ver, es un tema que presenta, de por sí, una enorme complejidad, y por supuesto más en la Argentina, ¿no? Lo cual hemos transitado durante mucho tiempo con una gran intensidad de la protesta social. La protesta es un derecho, es un derecho constitucional, y este derecho tiene que ver con la posibilidad de reunirse y la posibilidad de protestar, que es una forma también de libertad de expresión. Quienes protestan ejercen un derecho. Por supuesto que todo derecho no es absoluto, sino que puede ser regulado razonablemente. Desde ya que estoy hablando, por supuesto, de la protesta pacífica. No es un ejercicio de protesta, bueno, quemar autos, tirar piedras, golpear a la gente, romper vidrieras, eso obviamente no es libertad de expresión, eso son delitos. ¿Cuáles son las modalidades que ejerce el gobierno o cualquier gobierno? Bueno, tiene que tratar de respetar el derecho y respetar también de que no sea un ejercicio abusivo. Y también depende de las modalidades como si fuera, o sea, no es lo mismo una protesta de 10 tipos que cortan a lo mejor una avenida de gran tránsito que 100.000 personas que necesariamente van a tener una restricción necesaria a la circulación por el volumen que tiene la protesta. Gil, la vedra, perdón, retomo lo que recién le preguntaba a mi compañero, más allá del protocolo, que suban efectivos de las fuerzas de seguridad a un colectivo, que filmen a las personas que están dentro de ese colectivo o eventualmente le pidan los documentos para ver si están yendo a una manifestación. ¿Está dentro de los marcos democráticos o de lo que avala la Constitución, más allá del derecho a protesta? No, está en exceso. Nadie está obligado a identificarse si no es sospechoso de algo. Y concurrir a una protesta social no es un delito. Es ejercer un derecho. O sea que el protocolo, de por sí, en esencia, es inconstitucional. A ver, pero distingamos a otra cosa también. La seguridad la tienen los estados provinciales. Es decir que cada uno de los estados, y lo ideal sería que esto se regulara por ley. Son lo que exigen los estándares interamericanos. Es una regulación razonable del ejercicio de la protesta social. Y este protocolo es para las fuerzas federales. ¿Cómo se aplica? En cada caso se va a tener que negociar con cada distrito. Pero ya lo están aplicando. Si no tiene una aplicación automática. Pero ya lo están aplicando, es lo que le decía Gabriela. A ver, me da la sensación, no lo sé. Pero me da la sensación que ahora se ha regulado con la Ciudad de Buenos Aires qué se hace en este caso, ¿no? Porque sinceramente eso lo ignoramos. Y a la vez, este es un tema delicado. Porque, por supuesto que la gran mayoría de la protesta social que hemos tenido en los últimos años es precisamente de organizaciones sociales que son beneficiarias precisamente por la situación social de planes, de ayuda, etc. Esa ha sido la protesta lazai. Pero la mayoría hemos tenido de este tipo. Y acá hay un tema, que es la intermediación también de los planes sociales y la concurrencia de las marchas bajo amenaza de no colocarlo en la lista de beneficiaria. Yo creo que estos son temas que están mal y todavía hay que corregir, sin duda. Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo. Hasta luego, gracias. Ricardo Gil Lavedra, constitucionalista, ex juez, ex ministro de Justicia, sobre la protesta y el DNU que conoceremos esta noche. Pasaron cosas. De 13 a 16. Pasaron cosas. ¿Con quién? Con Alejandro Bercovich. Con Alejandro Bercovich. Con Alejandro Bercovich. Con Alejandro Bercovich. Gracias.